18.28, unos minutitos para las 6 y media de la tarde, seguimos en Se nos viene la noche. Bueno, tal como anunciamos en el comienzo del programa, estamos en comunicación con Dufaur, con Paola Marisol Clepe, que es integrante del grupo de turismo rural Raíces de Campo. Paola, muy buenas tardes, Carlos Dana, te saluda y todo el equipo, ¿cómo te va? Hola Carlos y al equipo, ¿cómo están? Un gusto poder comunicarnos con ustedes y poder contar un poquito nuestra actividad. No se escucha muy bien, se escucha bastante cortado. Así que pido disculpas por ahí, pido que me repitan preguntas. No hay problema, no hay problema, vamos a tratar de mejorarlo. A ver, bueno, contanos un poquito, a ver si nos escucha bien. Paola, contanos un poquito cuál es el objetivo de este grupo de turismo rural que hace ya desde el 2012 están trabajando en Dufaur, ¿no? Y Colonia San Martín. Exactamente, Carlos. Bueno, como en toda localidad chica, siempre hay gente activa que le cuesta un poco ver que su localidad decae económicamente hablando. Y entonces, no sé, una alternativa fue en un momento, tuvimos una, tenemos una coordinadora que es Marina Monge, técnica en turismo, y nos planteó la posibilidad de poder formar un grupo de turismo rural bajo el programa de cambio rural del INTA, que en sí lo que buscaba era poner en valor emprendimientos que tenía la gente en las localidades y darle ese valor agregado turístico. Eso es más o menos la esencia del grupo. Bien. Entonces, bueno, se empezó a trabajar y se formó el grupo que después de, bueno, de periodos de, bueno, de aprender, de perfeccionarnos, de interactuar entre nosotros, le dimos el nombre de Raíces de Campo. Raíces de Campo. Raíces de Campo. Está formado por los emprendimientos Cabañas Elviguá, que se encuentran en el Club de Pesca de Saavedra, Club de Pesca de Turismo de Saavedra. Casa de Campo Las Pircas, que es una casa de campo de acá que se alquila para los turistas. Sí. Viejo Almacén La Moderna, que es un viejo, era, antiguamente fue un almacén de ramos generales y está transformado en un almacén de picadas, en un tipo, un restaurante, para decirlo de una manera que no es exactamente la palabra para definirlo. El Tambo y Fábrica de Quesos, el Balcón del Arroyo, que está ahí cerquita en el límite entre Dujor y Torquiz. Le hemos hecho una nota a Gerardo Brás, ¿sí? Gerardo Brás, exactamente. Exactamente, sí, sí. Él es parte de nuestro grupo, ellos, el equipo de Balcón del Arroyo, y Criadero de Cerdo y Puesto del 17, que es justamente como dice la palabra, Criadero de Cerdo, y un puesto en el cual se da de comer a base de carne y cerdo y de los productos de la quinta. Un grupo muy heterogéneo, y la verdad que trabajamos para esto, para darle el valor agregado a cada uno de los emprendimientos, pero a la vez para revalorizar el lugar en el cual están emplazados cada uno de esos emprendimientos. Sabés que, bueno, nos escuchan en Duplex, en Bahía Blanca, a través de la 97.3, y en Ciudad Cabecera de Torquiz, bueno, la Ciudad Cabecera seguramente están más afines con lo que es Colonia San Martín, lo que es Dufaur también, pero para la gente de Bahía, que no conoce, ¿cómo se accede a Dufaur? Bueno, Dufaur es un pueblo que pertenece al Partido de Saavedra, nosotros nos encontramos al sur del Partido de Saavedra y siempre decimos que tenemos tanta conexión con Torquiz, que casi somos un poquito en el distrito de Torquiz. A veces, viste que esta zona es una zona muy ventosa, demasiado ventosa, entonces cuando sopla este viento tremendo, decimos, uy, creo que nos corrimos y pasamos al Partido de Torquiz. Se corren los límites. Se corren los límites. Bueno, a Dufaur se accede a través de la ruta 33, de Bahía Blanca queda aproximadamente 97 kilómetros, y bueno, está Dufaur y frente Colonia San Martín, son dos pueblitos, Colonia San Martín depende administrativamente de lo que es la delegación y todo de Dufaur. Así que bueno, ahí nos pueden encontrar. Bien. Dufaur fue declarado pueblo turístico por un programa que se llama Pueblo Turístico en la provincia de Buenos Aires en el 2017. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo soy nativa de acá, de Dufaur y nada, es hermoso. Bueno, y vos justamente nací de criada en Dufaur, ¿cómo ves toda esta movida a partir de la designación de pueblo turístico, a partir de la unión de los distintos emprendedores que algunos se han reconvertido o le han agregado valor a su producción, como bien explicabas? Bueno, ¿cómo ves todo esto desde el 2012 a la fecha? Ha tenido un crecimiento importante. Y la verdad, lo loco de todo esto, bueno, hemos pasado unos años complicados con esto de la pandemia, que la verdad no le vamos a dar mucho protagonismo a la pandemia porque ya hemos hablado demasiado del tema, pero sí le vamos a sacar lo positivo y a nosotros nos benefició turísticamente. Si bien estuvo todo este tiempo cerrado, bueno, las localidades casi herméticamente cerradas y no se dejaba entrar, no se dejaba salir, cuando se empezó esta apertura vimos un crecimiento importante en lo que es turístico. ¿Por qué? Porque la gente busca esto, busca el turismo de proximidad, al aire libre, tranquilo, sin mucha gente. Y pudimos medirlo cuando abrió el viejo almacén La Moderna, en las vacaciones de invierno, abrió definitivamente sus puertas, así fue el auge y la inauguración oficial, y pasaron, en esas dos semanas de vacaciones, por La Moderna pasaron 200 personas. A ver, para Dufau, no todos se quedaron a comer, entraba gente, entraba a conocer el lugar, a conocer el pueblo, y ese fue un punto importante que permitió también derivar a los otros emprendimientos y recibir de los otros emprendimientos a ese viejo almacén, y circuló estadísticamente 200 personas en las vacaciones de invierno. Gente que circulaba comúnmente, porque nosotros como que Dufau es el paso casi obligado para el que le gusta la aventura, desde Torkins a Labra del Hinojo, a Cerro Áspero, entonces nosotros veíamos pasar esa gente, no teníamos cómo captarla, cómo que se queden un ratito, una tarde, un mediodía, bueno, lo estamos logrando, y bueno, fue así como, wow, qué importante, y lindo crecimiento para la localidad. Y ahora puntualmente La Moderna, ese viejo almacén, como decís vos, de Ramos General, es reconvertido hoy en emprendimiento gastronómico. Contanos un poquito, si nos podés dar información, si funciona al mediodía, si funciona a la noche, cuál es un poco el menú que uno puede sentarse y disfrutar ahí. Bueno, en La Moderna funciona los primeros y terceros fines de semana de cada mes. Entonces, ¿por qué esa fecha? Porque como decimos, como les conté, trabajamos en equipo, en red, entonces tratamos de no superponer fechas. Puesto el 17, hace su lechón al azador, los segundos fines de semana de cada mes. Entonces La Moderna abre los primeros y terceros. Balcón del Arroyo, ellos tienen abierto todos los fines de semana, y hacemos así como un trabajo en equipo. Claro, perfecto. Específicamente La Moderna, primero y tercer fin de semana de cada mes. Y el menú que se puede consumir en La Moderna es el menú casero, el que se lleva a los recuerdos de la infancia. Ese es el toque que los chicos le quisieron dar. No son gastronómicos, los chicos no son egresados del rubro gastronómico, simplemente se puso en valor un edificio que es muy significativo para la localidad. Haceme acordar después que te cuente algo muy emotivo que pasó cuando se habló de abrir La Moderna. ¿Cómo no? Es un lugar muy significativo para la localidad, y que la gente se siente y coma el plato sencillo, simple, pero ese sabor a abuela, alfa, el tallarín casero, con ese tuco que no son los tucos que por ahí podemos hacer nosotros, bueno, puedo hacer yo que en 20 minutos comemos tallarines con tuco, sino ese tuco elaborado, de la mano de una persona que se dedicó la vida a la familia, a hacer de comer, bueno. Eso es lo que nosotros, esas sensaciones más allá del sabor rico de la comida, porque la mayoría las hace mi mamá y es espectacular. Aparte de eso, que la gente se lleve sensaciones, no solo un buen plato de comida. Exactamente, sí, olores, como decís vos, recuerdos automáticamente que te lleven a la infancia, ¿no? Es verdad, es verdad lo que planteás, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y qué pasó cuando decidieron reconvertir? A ver, contanos. El viejo almacén, bueno, estaba totalmente deteriorado, había sido objeto de vandalismo, se robaron un montón de cosas, no, se robaron, no, perdón, hurtaron un montón de cosas, bueno, hubo que reconstruir piso, hubo que arreglar techos, y las estanterías que se conservaron de esos viejos almacén, no sé si recordás, no sé tu edad, pero de las compras granel, Sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Bueno, todo eso se trató de preservar, pero las estanterías estaban vacías, y cuando hace años, que se viene trabajando, que bueno, que un día se abría así para un evento particular, sin estar exactamente habilitado como hasta ahora, la gente como que empezó a vivir esa sensación de que, uy, el viejo almacén se iba a abrir, y empezaron a traer sus objetos, a ver, la teterita que perteneció a su abuela, el juego de copas de su familia o de su mamá, cuando se casaron, el tocadisco, Tomaron el lugar como un museo. Sí, y lo poblaron. Vos podés creer que las estanterías, vos entras, bueno, en la página de La Moderna se ve la diferencia, el antes y el después, estanterías vacías, y hoy las estanterías están vestidas, y vestidas con objetos que la gente vuelve y lo ve, y se siente como mimada, porque ese objeto que tiene mucho valor para ellos, pero que por ahí en la casa particular no encontraba ese espacio importante. Y ahí está exhibido y admirado, lógicamente, por toda la gente que ingresa. Fue muy emotiva esa parte, realmente, fue así como que movió pisos, por decirlo metafóricamente. Te corro un poquito, Paola, te corro un poquito del tema, bueno, de La Moderna, y contanos, o contale a la audiencia, porque este boom que me decís vos, de la gente justamente que buscó tranquilidad, que buscó escapadas de fin de semana, lógicamente también ha encontrado estos lugares, yo siempre digo que el sudoeste tiene lugares maravillosos, que todavía, que a veces no los terminamos nunca de descubrir, pueblos divinos, y contanos un poquito el tema inmobiliario, ¿tuvo también un repunte ahí, Dufour? Sí, Dufour tuvo un repunte, hace algunos años hay personas que han venido a invertir, y se hicieron su casita de fin de semana, hay gente que ha venido de, por ejemplo, tenemos un caso de un matrimonio de Punta Alta, que decidió hacerse su casita, y ya quedarse a vivir acá, sí, ha tenido un avance, falta mucho por hacer al respecto, con el tema de regularizar terrenos, pero sí hay una demanda importante, así también, yo te nombré una sola casa de campo para hospedarse, pero hay otras personas particulares, que dan el servicio, que no pertenecen al grupo, pero sí forman parte de todo esto, que es la red de turismo interna, digamos, de la localidad. Para repasar, Paola, Balcón del Arroyo, La Moderna, el puesto de campo 17, que es el puesto del criadero de cerdo, Bihuaclú de Pesca, que está en la laguna, y Casa de Campo Las Pircas. Y Las Pircas, ¿sí? Exactamente. Perfecto. Eso es lo que conforman el grupo de turismo rural, después tenemos Casa de Campo El Arroyito, que es una casa muy linda para alquilar, una cabaña de madera muy linda también, y hace poquito se inauguró otra casa de campo, que es El Descanso, se llama, la verdad que es muy bonita también, con muy buen gusto, un estilo importante. Y tenemos una vista privilegiada. Sí, sí, sí. A mí me gusta el invierno, pero el verano tiene el encanto de la pileta, tenemos un parque municipal. ¿Y cómo está el tema, por ahí me meto en camisa a once varas, digo, el tema del club de Dufour, de Dufour, ¿está activo, está abierto, está cerrado? El club atlético fue una de las instituciones, como la mayoría del pueblo, que sufrió mucho el tema de la pandemia. Claro. Recién ahora, recién ahora, se está empezando a planificar qué hacer para poder reabrir y poder hacer alguna actividad. Pero hasta ahora todo eso estuvo cerrado, el salón no se podía alquilar, el fogón tampoco. Pero de a poquito se va moviendo el tema, ¿no? Sí, sí, la comisión, bueno, justo hoy hablaba con el presidente que querían reactivar el tema de la cancha de pal, de acondicionarla, bueno, creo que ahora no se espera volver a cargar pilas y trabajar en las instituciones, porque bueno, para una comunidad tan chiquita, las instituciones forman parte de la vida de la localidad. Exactamente. La vida de la localidad. Exactamente. Sí, sí, el lugar de reunión, de intercambio, de la socialización de cada uno de los vecinos. Bueno, Paola, como para ir terminando, contale un poquito a la audiencia las vías de comunicación, cómo encuentran a este grupo de cambio rural, a este grupo de raíces de campo, a través de qué redes. Bueno, tenemos, ay, corríganme porque no soy muy informática, eh, soy de una era que me costó llornarme bastante a todo esto. Página de Facebook, de Instagram, tenemos DuFour, BSAS, que ahí es donde se publica todo lo turístico, todos los alojamientos que se van abriendo, los diferentes eventos que se realizan en la localidad. Y vamos mostrando también en esta página emprendimientos de la zona. Porque, a ver, nosotros no podemos vender a DuFour. Vení a DuFour y te quedás acá y tenés un montón de actividades. Claro. Nosotros en DuFour podemos vender la tranquilidad, el venir a descansar, el despejarse. Y como un punto estratégico para decir, bueno, hoy salgo para Sierra de la Ventana, mañana puedo acceder a las termas de Carué, que no estamos lejos, o hacer turismo religioso e irnos a la Armita de Saavedra. El turismo de cercanía, ¿no? Las importancias del entorno de la localidad de Pugüe. O sea, ¿cuál fue el éxito que nosotros manejamos cuando empezamos a ver turismo? Es trabajar en red. Claro. No nos podemos vender solitos y somos nosotros y nada más, sino que formar parte de toda una red de emprendimientos de diferentes puntos de la zona. Entonces, bueno, de esa manera nos vamos nutriendo todos y cada uno de los emprendimientos. Buenísimo. Página de Instagram, Facebook, Dupor BHS, La Moderna Turismo, Raíces de Campo, El Balcón del Arroyo, puesto el 17. Buenísimo. Las piernas. Bárbaro. Paola, te agradezco, te agradecemos justamente estos minutos cuando se nos viene la noche. Sabés que, bueno, tenés los contactos de la producción, cualquier información, cualquier gasetilla de prensa, cualquier comunicación que ustedes quieran brindar, este programa está justamente para eso, para darle difusión y aire a todos los emprendedores relacionados con el turismo, relacionados con el comercio, a todo el sector. Así que, bueno, bienvenida y muchísimas gracias por estos minutos. Me encantó que nos hayan contactado, me encantó que se hayan interesado en nosotros y que nos permitan dar ese pantallazo de lo que es la localidad. Si nos escuchan en Bahía, en Sierra de la Ventana, en Torkin, bueno, en Torkin nos conocen. No dejen de visitar Rufauro, es un pueblo muy bonito, no dejen de visitar los emprendimientos de los cuales estuvimos hablando. Vengan a alojarse, descansen y bueno, pasen realmente unos días lindos. Cuando hay mucho viento no lo podemos vender demasiado porque la verdad que se complica, pero en días serenitos y tardecitas de verano es único para descansar. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Bueno, gracias a vos. Saludos. Adiós. Ahí estaba, por si no viene la noche la primera entrevista, Paola Marisol Clepe, integrante del grupo de turismo rural Raíces de Campo, ofreciendo la red, la red de servicio que tiene el turismo rural en la zona de Colonia San Martín, de Dufaur, bueno, Balcón del Arroyo, La Moderna, Puesto de Campo el 17, Bihuaclú de Pesca, Las Pircas, ahí está, ahí está, un servicio, un lugar paradisíaco, hay que conocerlo, es Dufaur, hay que conocerlo, hay que darse una vuelta y a mí me queda pendiente, ya lo anoté, primer y tercer fin de semana de cada mes, está abierta La Moderna, Matías, vos cuando quieras le ponemos un poquito de gasoia a la chata y nos vamos a comer esos fideos con gusto a Niñez, gracias. Aprendimos que perdida va la suerte de...